Yeah Yeah On the top floor of the building Flying up your love, are you feelin' me? Baby, 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 baby Yeah Gracias, mamá, tamo bien El barrio reclama my name Baby, what you wanna say? Only you play safe Only you Y yo Let me ride my cane Dejo que caiga la rain, okay Seguimos apuntando a la cima Llegamos, maestro hijo te lo prometió Saco un pasaje a la luna La traigo cargando a la pala Solita, babo Fast like my dog Yori, yori, babo no Te quemo pa' los momentos de lado Se llevan los tiempos pasados Que tengo un maestro guardado, babo On the top floor of the building Flying up your love, are you feelin' me? Baby, 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 baby Camino bajando Ando buscándote en la calle Aunque muy mía no queda nada para atrás Solo palabras de mi paladá Dicen que van a venirme a buscar Pues venga, estoy ready to die Y I'm going to buy a house for my mom Y ahora donde sea, pueden contestar Me quiero de vuelta, mami, turn around Uh, buenito pa'l próximo round Me bajo pa'l bajo test down Mami, yo estoy elevado Como Maidana, los dejo knockout What the fuck are you talking about? 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 Me quedan más balas por esquivar Podés mirar, baby, déjame investigarme Nos vemos flotando en Argentina Sin terminar, lady, vas a ser mi yard Me quedan más balas por esquivar Podés mirar, baby, déjame investigarme Nos vemos flotando en Argentina Sin terminar, lady, vas a ser mi yard Ok DJ Davis